¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Esto es un poco de palabras, algo rendable que tú no te esperabas Todos los termitos los vamos a reemplazar por Full HD Los vamos a completar Le pega nitito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD Le pega nitito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD Rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast Pogelo, ponelo, escuchalo y bailalo, esto también rico y tenés que bombearlo, lo DJ los pone y ya lo está mezclando, yo sé que este coro a ti te está gustando. Pogelo, ponelo, escuchalo y bailalo, esto también rico y tenés que bombearlo, lo DJ los pone y ya lo está mezclando, yo sé que este coro a ti te está gustando, esta canción se llama. Me compré una zapatita, me metí un pantalón, me compré una camisa, me pide un peinado, me consigo una muchacha, que entrega una tapa, y que entrega una... La HD ¿Cómo fue? Esta es la unión de la jodedera. Haga la ronda y déjalo que salga.